... Señoras y señores, bienvenidos al Braserillo. Muchas ganas teníamos de saludarles desde esta ventana que es su televisión de cercanía, Teletoledo, la única televisión que existe en esta provincia y muchos eran nuestros deseos de encontrarnos como cada semana era habitual. Hasta que llegó esta nueva situación que nos ha cambiado la vida a todos. Apagamos este tiempo de actualidad allá por el mes de marzo, hace siete meses, cuando todo indicaba que el coronavirus entraba de lleno en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, como ocurre en todo el mundo. Y era el momento de poner medidas y barreras contra este COVID-19. Al igual que muchos negocios se cerraban, algunos continúan o no volverán a abrir, al igual que los centros de trabajo, las oficinas, la hostelería. En definitiva, al igual que toda la maquinaria que mueve este país, los medios de comunicación no hemos estado exentos, aunque sí hemos estado abiertos bajo mínimos para informar. Era complicado hacer este debate con menos medios, también con menos profesionales y sobre todo con los invitados habituales confinados. Y aunque el teletrabajo desde casa nos ofrecía también esa opción, preferíamos dejar paso a otra programación para ahora volver esta semana de septiembre con el debate, la opinión y el análisis de la actualidad. Hoy contando con la presencia que agradecemos enormemente de cuatro analistas habituales y que tenemos el gusto ya de volver a saludar. Antonio González Jerez, director del diario ABC en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha. Antonio, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Parece mentira, ¿verdad?, que estemos aquí, pero bueno, es una buena señal. Parece que ha pasado mucho tiempo, ha sido mucho tiempo, pero bueno, aquí estamos. Tenemos la doble sensación. Por un lado, mucho tiempo, acordados en el mes de marzo, y por otro lado, el frenesí de los tipos actuales que pasan volando. Bueno, de todas formas, a los cuatro locos pediré también vuestra opinión, porque aparte de tener opinión y analizar la actualidad, también tenéis sentimientos, y creo que también a ustedes les va a valer lo que estas cuatro personas han pasado, que será muy similar a lo que ustedes han sufrido también. Javier Semprún, periodista, colaborador en prensa, radio y televisión. Muy buenas noches, bienvenido, Javier. Buenas noches, bien hallados. Igual, tienes tus historias y tus batallas como todo el mundo, ¿verdad? Como todo el mundo. Todos estamos soportando la pandemia de un modo u otro. Florentino Delgado, él es abogado, es letrado, analista de la actualidad, y metido también en la investigación, y que quiere y desea plasmar después el libro. Eso está, además, fenomenal. Buenas noches y bienvenido, Florentino. Muchas gracias por engordarme después de este confinamiento, que me ha hecho adelgazar para hacer juego con mi apellido, pero me subes demasiado, no soy más que un simple observador. Pero tienes esa meta. Gracias, pero un simple observador. ¿Tienes esa meta de escribir? Sí, por supuesto. Porque dices que leer y escuchar... Es dificilísimo y no sé si lo lograré, pero estoy leyendo más que nunca. Dices que lees. Sobre todo de historia, y ahora que toca, porque estamos en el quinto casi centenario de las grandes conquistas o encuentros, depende cómo se mire, el año que viene se celebrará el quinto centenario de la entrada de Cortés en Tenochtitlán, y es un tema que me apasiona. Madre mía. Porque ahí hay un montón de opiniones contrapuestas, de odios, amores, recelos, bueno, yo qué sé. Hay cosas muy interesantes sobre esa materia, y me gusta mucho investigar, vamos, indagar acerca de eso. A nosotros nos gusta que estés aquí, como a José María García Montesino, al que saludamos ya, buenas noches. Buenas noches. También colaborador de medios de comunicación, analista y, bueno, abogado, y también empresario, ¿no? Y que eso de ser empresario en estos tiempos, ¿cómo le va a usted la vida? Bueno, en estos tiempos no, porque nosotros, donde yo vengo, pues... Talavera de la Reina, dígalo. Talavera, como nosotros estamos mal desde el 2008 aproximadamente, entonces tampoco esto nos afecta mucho, la verdad. Afecta, evidentemente, porque, claro, ver negocios cerrados, o que trabajan a medio gas, pues, evidentemente, pues no es plato de buen gusto, y eso resiente la economía. Pero, repito, cuando ves a otros que se echan la mano a la cabeza, nosotros solo nos echamos una, porque la otra ya la teníamos en la cabeza desde hace 12 años. Hablaremos también de empresa, economía, ¿no? Todo muy ligado, como comprobaran, el formato cambia debido a esas necesidades higiénicas y sanitarias. Hemos puesto distancia entre los invitados, por lo que no serán seis los habituales tertulianos. Hoy son cuatro los protagonistas, porque queríamos saber qué piensa la calle, pero el braserillo está aderezado también con una salsa especial y de varios aromas y de varios colores. Son los políticos más cercanos, los de esta provincia, los de nuestra comunidad, y que vendrán a partir ya de la próxima semana a debatir, o esperemos a que se pongan también de acuerdo en algo fundamental, que es la gestión de esta pandemia. Después de todo lo que pasamos, después del duro confinamiento, del encierro, de meternos en nuestras casas convertidas en jaulas, aunque suene así de duro, después de la autoprotección que nosotros, el propio ser humano, se ha autoimpuesto, comprobamos hoy, a fecha de 22 de septiembre, que algo ha fallado. O no hemos hecho bien las cosas, o todo se ha despendolado, o que no han sabido administrar bien las medidas, o que tenían que haber sido más duras, o que necesitamos gente al frente de todos los ámbitos sanitarios, económicos, institucionales, administrativos, que estén mejor preparados, o que por lo menos sepan lo que tienen entre manos. Es cierto que esto, lo de esta segunda oleada, está pasando en otras partes de Europa y del mundo, en otras provincias españolas, es muy difícil gestionarlo, porque no se conoce en su totalidad a lo que nos enfrentamos, pero España se está llevando la palma. Un ejemplo es que mientras, que por ejemplo en la mayoría de países europeos, por no decir todos, las personas que viajan en avión, son sometidas cuando entran en la terminal de un aeropuerto a estrictas pruebas para diagnosticar si son susceptibles de portar el virus, aquí en el aeropuerto más importante de España, y uno de los más grandes, con mayor tráfico aéreo de Europa, el aeropuerto Madrid Adolfo Suárez Barajas, es un coladero, porque no se están haciendo esas pruebas, digamos, de acceso al país. El coronavirus se está cebando con Madrid, pero también con Castilla-La Mancha, y lo preocupante, con esta provincia, la de Toledo, que es la que tiene más contagios de Castilla-La Mancha. Y en ella, ciudades, como ha nombrado aquí, ahora mismo, José María García Montesino, Talavera de la Reina, que es otro de los núcleos urbanos que más casos de contagios acumula, como en todo el país, como la ciudad de Toledo, desde donde hacemos este tiempo de televisión, o Ciudad Real, donde también nos ven, tres ciudades de Castilla-La Mancha, muy importantes. Hablaremos hoy de otros temas, como la economía, como antes decía, muy afectada, herida de muerte por el coronavirus, la hostelería, el turismo, que también lo adolecen. Ese efecto Madrid tan cercano a nuestra provincia, y empezamos por ahí, por los datos de la provincia con más contagiados, que es la nuestra. Les pongo un ejemplo, solo del pasado fin de semana, del anterior fin de semana. El COVID-19 nos dejó en tres días, viernes, sábado y domingo, pasados 21 muertos, 21 fallecidos en nuestra región, 2.740 nuevos contagios. Hay más desde ayer, que luego les contaremos, les vamos a actualizar, pero en nuestra provincia, el pasado fin de semana, duplicaba a la segunda provincia con más casos de la región, registrando 1.106. Ciudad Real le seguía con 517. Creo que es vital y necesario empezar por este asunto, decía, y abrir ya el análisis, Antonio González Jerez, desde tu punto de vista y el de todos, ¿qué papel juega Madrid, digamos, una comunidad, una provincia pequeña, pero que tiene muchos habitantes, nuestra cercanía y proximidad a la Comunidad de Madrid? Sabemos que hay toledanos que trabajan en Madrid. ¿Son factores, pregunto a todos, que están incidiendo en los contagios de la provincia de Toledo, Antonio? Por supuesto, es que sería metafísicamente imposible que no afectara. Estamos hablando de que solamente la capital, la capital de Madrid, que dista de donde estamos aquí sentados nosotros, escasos 70 kilómetros, hay 3.300.000 habitantes. Es decir, que hay 1.300.000 habitantes, más que en toda Castilla-La Mancha, repartida en cientos y cientos de kilómetros cuadrados más. Con lo cual, es, como decía, metafísicamente imposible que no influya. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, esa movilidad que existe entre, por ejemplo, Toledo, sobre todo, y Guadalajara, es diaria. Hay muchos toledanos que van a Madrid, trabajan y vuelven. Igual que hay madrileños que vienen a trabajar, algunos a Toledo, y vuelven a Madrid. Es decir, ese tráfico, esa movilidad de personas, pues, lógicamente, eleva hasta la enésima potencia, por decirlo así, la capacidad de contagio. Entonces, bueno, precisamente la polémica que existe en este país es Madrid como principal foco de contagio y nosotros estamos al lado. Yo creo que la solución está, entre todos, buscar una salida lo mejor posible. De ahí, esas reuniones que se han mantenido ya, dos o tres que han tenido lugar, entre Castilla y León, que es otra comunidad también afectada por su proximidad, su, por ser limítrofe, Castilla-La Mancha y Madrid. Yo creo que esa es la vía, ¿no? Pero, indudablemente, cuando se concentran, calculo que unos cinco millones de habitantes, entre Madrid capital, la zona sur de Madrid, el norte de Toledo, de Talavera, es que... Y un espacio territorial muy pequeño. Una valoración. A ver, tú sabes que, y la gente de Toledo lo sabe, hay muchísimos toledanos que cogen el ave todas las mañanas. Hay dos o tres trens de ave por la mañana que van llenos de toledanos a trabajar. Vale. Y cuando llegan allí, ¿quién contagia? ¿Los toledanos que van a trabajar allí o los toledanos se contagian de los madrileños que viven allí? Pues, lo lógico es que hay una mezcla. La casuística sea de lo más diverso. Seprun. Yo, de todas maneras, antes de generalizar, hay un dato que a mí me llama la atención. Y es, el corredor del Henares no está tan afectado como la Sagra. Y yo creo que, por ejemplo, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, todavía no están confinados, no dan datos altos. Y parece que la gestión en Torrejón de Ardoz, en Alcalá de Henares, que fue de los primeros puntos de España donde se empezó a disparar el COVID, y Torrejón, el primero que hizo PCRs masivos a sus habitantes, pudiera tener algo que ver con que ha hecho efecto barrera lo que no ha pasado con Getafe, Parla y las poblaciones que miran hacia Toledo. Bueno, hay siete localidades, dices el corredor del Henares, hay siete localidades de Toledo y de Guadalajara en ese corredor del Henares que duplican ahora la incidencia, lo hemos sabido esta semana, de los contagios. Y aunque hoy, de nuevo, hay más restricciones en la provincia de Toledo, en el norte de esta provincia, la incidencia es mayor. Hablamos de las localidades más pegadas, en ese mapa lo podemos ver, a la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, Yunco, Sillesca, así se seña, donde en las últimas semanas hay más casos, según los datos del sistema de vigilancia epidemiológica de Castilla-La Mancha, que indican tasas crecientes en los últimos días y en la provincia de Guadalajara, pues la propia capital hay más contagios, Mondejar, Azuqueca de Henares y Marcha Malo, que tienen también una mayor incidencia de contagios, según esos datos. Todas estas poblaciones a minutos de Madrid. En las últimas horas, el presidente de esta comunidad, Emiliano García Page, por ciento, ha dicho que esto no es bueno ni malo, que es una realidad y que el mapa del virus nos ha enseñado con mucha claridad cómo la movilidad del centro a la periferia afecta también, dejando claro que tiene interés en que a Madrid le vayan bien las cosas y que esta región vecina cuenta con una gran cantidad de profesionales de la sanidad contratados que están dando lo mejor de sí mismos. Florentino, el efecto Madrid del que tanto se está hablando y esta incidencia, ¿qué teoría tienes tú? Yo más que teoría me formo opinión, evidentemente, observo, veo, miro, analizo lo que puedo y evidentemente como todo, cada uno de nosotros llegará a sus conclusiones. A mí, yo no me quiero guiar tanto ni por la estadística ni por el número, etcétera. Yo lo que veo es una cosa más livial, digo, más sencilla, más simple. Aquí lo que está ocurriendo es que nos enfrentamos ante algo novedoso, eso es verdad, que nos ha sorprendido a todos, pero por ir al grano, lo que a mí me llama mucho la atención es la poca eficacia de los poderes públicos en cuanto a combatir esta materia, esta enfermedad. Vamos a ver, que nos sorprenda, bien, pero que tengamos una administración tan gruesa como tenemos ahora, tan mastodóntica como no ha habido nunca en España, un montón de políticos, un montón de funcionarios, un montón de profesionales y que no se sea capaz de atajar el problema y que no se sea eficaz para mí es lo más llamativo y lo peor de todo esto. O sea que estamos manteniendo a unos señores que deben velar por la salud pública, entre otras cosas, como también por la educación, por el transporte, las infraestructuras, etcétera, pero la sociedad como tal, incluso aunque los españoles seamos muy individualistas y por extensión muchas veces un poco ácratas o un poco anarquistas, etcétera, todo lo que queramos decir en cuanto a eso me refiero, pero en lo que son los órganos administrativos y políticos los que ostentan el poder no funcionan, no tienen talla, quizás sean el reflejo de la propia sociedad española, pero lo que a mí me llama la atención es que ellos son, se convierten en profesionales de lo público y no funcionan. ¿Para qué sirven los millones de funcionarios que tenemos en España si no hay, por ejemplo, si no se les da la responsabilidad de ser verdaderamente los técnicos o los especialistas a los que se alude digamos anónimamente? Pero es que los políticos que tenemos más ministerios que nunca y más políticos que nunca dedicados a lo público resulta que todos salen en la foto pero todos se planen entre sí y ninguno es eficaz. ¿Te refiero a el comité de expertos? Me refiero a todo. Yo lo que veo es que hay mucha grasa y poco músculo. ¿Para qué queremos a tantos señores dedicados a la política y que sean tan poco eficaces y no sean capaces de ni siquiera de hacer un diagnóstico certero, ni siquiera de darle un tratamiento adecuado? Han pasado ya desde el mes de marzo aquí o febrero incluso desde diciembre cuando se comenzaron a apreciar los primeros síntomas respecto a esta enfermedad y seguimos discutiendo aquí el sexo de los ángeles seamos sinceros cuáles son cuáles son las medidas eficaces alguna que conozcamos que no consista en la mascarilla en la distancia entre nosotros en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros que por puro egoísmo y aunque solamente sea por defensa de nuestros más próximos la familia y los amigos tratemos de protegernos unos a otros y unos de los otros pero lo que es lo que son las medidas que alguien me diga qué medidas prácticas de verdad han adoptado los poderes públicos para protegernos de esta enfermedad y para curarnos otro asunto más genérico en el debate que aporta aquí Florentino seguro que vais a hablar de ello pero centrando sí bueno adelante porque hablaba de administración gruesa y mastodóntica y Antonio hablaba de reunión entre presidente etcétera claro pero qué podéis esperar si ayer lunes se escenificaba se teatralizaba ahí en la calle del sol al más estilo Pecus de la Plaza Roja donde hay se crea el grupo COVID-19 donde luego tiene que haber otro grupo para que haga propuestas si los otros las estudien yo lo que necesito es menos burocracia y lo que necesito es más medios materiales y con tanto con tanto grupo con tanto proyecto con tanto estudio con tanto estudio del proyecto y proyecto del estudio del estudio del proyecto lo único que hacemos es perdernos y la verdad esto yo entiendo que es muy difícil de gestionar pero es que no se ponen medios realmente porque lo que hacemos es siempre estar en el mismo tema vamos a reunirnos vamos a hablar vamos a ver qué hacemos pero los medios materiales dónde están cómo se gestionan esa es la realidad dónde están cómo se gestionan porque es que no se ve y eso al final hace pues que los contagios vayan aumentando entonces sí nos podemos reunir todo lo que sea si me parece muy bien y podemos jugar hasta el museo si os parece bien pero cuál es la realidad que no hay medios que no se ponen esos medios materiales para que esto por lo menos se mitigue para que estemos viviendo una oleada mayor de más contagios claro es que siempre la segunda oleada siempre se ha dicho cuando hubo la gripe la segunda oleada fue mayor que la primera esta segunda menos letalidad pero va a ser más contagiosa pero esto va a incidir en la economía en que los negocios estarán a medio gas en que absolutamente todo funcionará a la mitad y claro hay que pensar que la sanidad se paga con el trabajo si no se trabaja no se puede generar dinero para pagar sanidad Semprun yo creo que esto esto es la prueba evidente de que la pandemia nos ha trastocado a todos porque dirá Juan Carlos con ese principio de que la economía es fundamental frente a la salud y que la salud se paga con la economía pues lo firmaba don Mariano Rajoy pero ahora mismo ahora mismo reconocelo yo no voy a primar el trabajo por encima de la salud no, nunca simplemente digo que hay que poner medios necesarios porque si no se trabaja no va a haber dinero para poder contratar médicos enfermeros y sin economía de salud tampoco no se ha erudado pues ese es el tema que estoy diciendo si no hay economía no hay salud no hay sanidad entonces hay que poner medios materiales y no se ponen y no los hay hemos a lo mejor pretendido reactivar la economía demasiado pronto y este país vive del turismo y hemos dicho que hay que hacer turismo con cuidado pero hay que hacer turismo y no nos hemos negado a llenar las playas y no nos hemos castilla la mancha el turismo rural ha batido récords la ciudad de Cuenca ha batido récords de visitas quiero decir eso no es una cuestión del gobierno el gobierno podría haber prohibido haber mantenido el confinamiento en verano pero el adelanto del rebrote ahora no es falta de medios puede que en algunas zonas puede que Madrid por ejemplo si haya pecado de falta de rastreadores que es lo que tenía que haber puesto en verano rastreadores porque cuando el virus no se está expandiendo es cuando tú puedes localizar a la gente frenarla e inmovilizarla pero yo ahora creo que no es todo cuestión de los políticos ¿de verdad queremos que el presidente del gobierno y el gobierno nos diga lo que la OMS es incapaz de decirnos? si es que la OMS sigue cambiando su discurso su análisis la OMS no se hemos dado cuenta no se si está de acuerdo no se hemos dado cuenta que o estos señores o tiene un sponsor un patrocinador que es la farmacopea mundial porque todo lo que dice es y que yo le doy la razón es que siempre estamos con reuniones y siempre estamos con proyectos y siempre estamos con estudios y que tenemos una administración gigantesca y que no salimos de ahí solo un detalle tuvimos que reunión tuvimos tuvimos rápidamente el decreto de mando único el decreto de mando único la centralización de compra de materiales ¿por qué? y la sustración a las comunidades autónomas del material las comunidades autónomas son las que llevaban ya 20 años comprando material el gobierno central ya que hemos entrado en el terreno de las responsabilidades que es lógicamente donde vamos siempre por un lado no hay que olvidarse de cada cual que eso es fundamental eso es fundamental pero bueno luego efectivamente aquello que es el eslogan de que España es diferente pues es verdad España es diferente por su estructura administrativa tenemos un gobierno central pero tenemos 19 comunidades autónomas y se decidió después tarde mal y nunca que el gobierno central cogía la sartén por el mango y decía lo que había que hacer con las medidas más duras bueno de Europa y del mundo yo creo o sea confinamiento total acordados esos días oscuros y largos de marzo y abril y después ya señores esto está más o menos controlado y ahora son las comunidades autónomas yo creo que la propia estructura de este país que para unas cosas es muy beneficiosa y tiene y es positiva en este caso ha habido pasando la pelota de un lado a otro que yo creo que nos hemos quedado a cuadros y el tema de los medios ha sido digamos el ejemplo palmario de eso porque por un lado el gobierno central decía que venía cierto material pero las comunidades autónomas al mismo tiempo también tienen que gestionar el suyo y al final al final siempre escasez entonces ahora mismo tenemos una cosa muy grave en este momento en el día de hoy es la escasez de médicos todos sabemos de la necesidad que tenemos y en atención primaria sobre todo porque los hospitales sí que han aprendido mucho escasez de médicos en Madrid y en todas partes no me dirás que aquí nos sobra bueno déjalo ahí bueno se lo regalamos a Madrid entonces déjalo ahí quien ha dicho escasez de médicos en Madrid que lo que no puede hacer es contratar a la gente con contratos interinos no cumplirlos mandarlos en verano a su casa y pretender que vuelvan claro hombre es que la gente los interinos le dicen a Madrid lo siento mucho no vuelvo por favor hay comunidades que les pagan peor que en Madrid pero mantienen los contratos pero claro vamos a ver hombre no me vas a ocupar el número de médicos que hace falta en Madrid con Castilla-La Mancha es decir pues el simple número de habitantes también es que claro si Castilla-La Mancha tuviera 7 millones de habitantes tendría que tener más médicos a lo mejor había algún problema a la hora de encontrar dejadlo ahí porque vamos a hablar de la escasez de no es que la escasez de médicos suele ser el paso no 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 perdón pero dejarme 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 en esta sed de personal sanitario son denuncias de Satse del sindicato de enfermería te dejo dos minutos para luego que lo vas a retomar nos vamos a ir a la pausa publicitaria sobre todo lo que estamos hablando hablaba Antonio de primero el gobierno español el gobierno central toma las riendas en estos últimos cinco meses en lo gordo en el meollo de la cuestión en el epicentro vuelven las comunidades autónomas ¿crees que según la situación que tenemos ahora mismo Florentino tendrá que volver otra vez el gobierno central tomar las riendas? no lo sé lo que sí tengo claro es una cosa el gobierno central si quiere tomar las riendas las toma porque se trata de la sanidad es una cuestión pública cuya competencia fundamental aunque luego la delegue o la transfiera pero en esencia viene desde arriba esto es piramidal y la tiene digamos el gobierno central porque todo aquello que afecta a lo que es el ámbito nacional la competencia es estatal o sea no vale que cada comunidad autónoma haga lo que entienda conveniente incluso aunque sea muy conveniente porque como salvo salvo que el confinamiento se adopte digamos en cada ámbito territorial y que se decida la cuestión del confinamiento dentro de ese ámbito territorial sin que haya trasvase de un sitio a otro entonces se podría hablar de que la competencia digamos podría ser compartida cierro pero al tratarse de una cuestión que afecta al ámbito nacional la competencia es estatal y por tanto el gobierno central puede asumir o recabar para sí advocar si quiere decir así esa competencia ejercerla y dictar las normas que correspondan adoptar los acuerdos que correspondan y si hay que llegar a un confinamiento otra vez que ojalá que no porque sobre todo por lo que decía José María de que si no funciona la economía como consecuencia del confinamiento otra vez nos arruinamos y no tendremos sanidad porque salvo que nos vengamos a ayudar de fuera de manera efectiva y eficaz no se podría hacer de otra manera y un apunte nada más confinamiento es una medida extrema puede que lo sea pero nada más durante los tres meses de confinamiento o dos meses de confinamiento las mentes pensantes del país no funcionan no están previendo qué va a pasar en el siguiente escalón que seguirá el confinamiento que es lo que ha pasado aquí de momento de momento en Castilla-La Mancha han pensado Florentino y señoras y señores han pensado que hay que tomar medidas desde este mismo martes en el momento en el que estamos emitiendo este programa esta misma mañana se han adoptado prorrogando tales medidas en toda la provincia de Toledo durante 14 días más recuerden que venimos desde el 7 de septiembre son medidas para paliar o intentar paliar la transmisión y los contagios comunitarios la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha decidido prorrogar otros 14 días más debido a esos casi 500 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia de Toledo este termómetro este indicador nos dice que nuestra provincia la de Toledo se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria con incidencia elevada por lo que se recomienda también mantener seguir manteniendo las medidas adoptadas y mantener una estrecha vigilancia de estos indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que como decía Florentino si no mejoran estos indicadores hubiera que reforzar según el gobierno regional por tanto recuerden no las voy a recordar todas pero hay muchas medidas preventivas de salud pública hay que recordar que abarcan el cierre de hogares de jubilados de centros colectivos de sociedades recreativas y culturales en bares restaurantes y establecimientos de hostelerías similares el aforo se está reduciendo se reduce de nuevo al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente para el consumo en el interior del local las terrazas bares y restaurantes reducirán también su aforo en un 75% del máximo que tuvieran establecido y bueno pues al final una serie de medidas que lo que como antes decía intentan paliar la transmisión comunitaria que es la que estamos sufriendo bueno la televisión va a ser interactiva por lo menos este programa va a ser dentro de muy poquito interactivo porque van a poder ustedes también participar lo pueden hacer o bien a través del whatsapp que luego aparecerá después del corte publicitario pueden ustedes preguntar también incluso pero a partir de nada de ya si usted tiene una smart tv no sé si nuestros cuatro tertulianos que son todavía tú todavía no la tienes pero tienes un modelo yo es que como has hablado en extranjero no me he televisión es inteligente que tiene de todo que tienen ya internet bueno pues las televisiones que tienen que están conectadas porque las televisiones están conectadas a internet muchas de ellas de nueva generación pues se trata de que ustedes también interactúen con nosotros será dentro de muy poquito estaremos conectados teletoledo va a estar conectado también a través de ustedes a través de la smart tv y si tienen un modelo de televisión smart tv conectado a internet pues podrán hacer incluso preguntas en directo nos vamos a a la primera pausa el primer bloque también de publicidad y enseguida hablamos de esa escasez de personal sanitario que está lastrando la respuesta a los nuevos brotes de la epidemia en esta segunda ola la escasez de personal sanitario está lastrando la respuesta a los nuevos brotes en toda España de esta epidemia en esta segunda ola España está por debajo de la media de la Unión Europea en profesionales médicos y de enfermería ya lo han hablado antes los cuatro tertulianos hoy con Antonio González Jerez con Florentino Delgado Javier Semproni y José María García Montesino y todo es debido a que ha habido también más jubilaciones lo dicen lo dicen los propios médicos se han jubilado muchos de ellos antes precisamente de venir la pandemia también aquí hay más médicos y personal sanitario contagiados por eso hay menos personal sanitario y según el sindicato de enfermería SATSE que faltan 88.000 enfermeras y enfermeros para esta segunda y trágica oleada es decir que el primer dique de contención en toda España está fallando y lo que nos espera imagínense una oleada de gripe en este otoño frío que ya nos llega la gente sin saber si esos síntomas tan similares son de gripe o coronavirus y que pueden crear pues un colapso este otoño en los centros de salud y hospitales de hecho el sindicato de enfermería marca que se precisan 15.000 profesionales más para atención primaria y 73.000 para hospitalaria y que no puede ser que una enfermera se ocupe por planta de una medida por ejemplo de tratar o de dar servicio a ocho pacientes con el riesgo que conlleva para estos una asistencia tan limitada la pregunta es Montesino que nos hacemos es ¿hay médicos y enfermeras y sanitarios en paro o como titulaba en esta mañana del 22 de septiembre Iñaki Gabilondo en su columna del diario El País necesitamos menos banderas y más médicos no es cuestión de lo que necesitamos es cuestión de lo que tenemos creo que este año pasado se han ido al extranjero antes de que llegara el virus claro unos 4.000 médicos o sea que no hay médicos en paro en España ahora mismo según dicen no hay médicos en paro no hay ni medio enfermeros y enfermeras no hay nada están todos se han ido todos no están todos trabajando los que no se han ido están trabajando pero es que la cuestión está en que viene este virus un médico no se forma ¿qué vino? ¿marzo, febrero? 7, 8, 9 meses claro esto es estacional supuestamente claro un médico que está el sistema sanitario estaba bien tenemos un sistema sanitario adecuado certero pero claro ¿cómo formamos en 9 meses médicos y enfermeros? es imposible o sea tenemos que pelear con lo que tenemos hay que luchar con lo que tenemos claro que faltan médicos y claro lo que faltan enfermeros pero ¿qué hacemos? ¿lo formamos? ¿cómo? ¿cómo lo hacemos? ¿en cursos de 24 horas? ¿a distancia? ¿cómo? porque si alguien sabe cómo se puede hacer pues yo encantado de la vida me parecería muy bien yo creo que es muy difícil porque la situación ya arrastra de 8 o 9 meses y claro la formación de un médico no es de 8 o 9 meses son años y la de un enfermero también son años entonces la cuestión está hay que pelear con lo que tenemos y no hay nadie en paro según he escuchado esta mañana no hay en paro ni enfermeros ni médicos están todos trabajando pero dibujas una situación claro es la que hay la situación que dibujo es la que hay lo que no puedes tener por mucho que quieras un país es una plantilla de médicos y profesionales que no es una plantilla de profesionales baratos preparada por si una pandemia te obliga pero estamos en una situación excepcional que dura mucho ya bueno pero lo establecido pero tú en este en este verano tú has podido recuperar lo que hayas podido recuperar pero es que además como en el resto del mundo también están como están faltan médicos en casi todas partes faltan médicos en casi todas partes los médicos han aprendido ahora hablas con cualquier médico y te dice oye ya sabemos a quien debemos de hospitalizar quien tiene que llevar un respirador ellos han aprendido una lección yo he sido este verano usuario de la sanidad pública de Castilla-La Mancha y me han atendido por teléfono mi médico de cabecera me han hecho las pruebas en el hospital cuando el quiere decir hay otras maneras de hacer las cosas no es la ideal pero desde luego hay otra manera de hacer las cosas el 25% de las camas hospitalarias son de pacientes de coronavirus hay presión hospitalaria esto evidentemente hace un año no pasaba con lo cual un 25% de camas en sanidad es mucho pero tú fíjate que en el hospital el de Cuenca que es el que yo conozco que estuvo saturado a punto de esto en mayo ya tenía 60 camas preparadas para la segunda ola los hospitales de Castilla-La Mancha han hecho planes de contingencia esos respiradores que si valían que no valían que se trajeron están repartidos por todos los hospitales se ha comprado y hay planes de contingencia Toledo antes de ayer en cuanto hubo el primer síntoma de estrés en el en el virgen de la salud se habilitó rápidamente toda la estructura hospitalaria de Toledo y ya está preparada para lo que viene yo creo que estamos hablando del sector sanitario pero en otros sectores también lo que ha ocurrido en los últimos años también en España es que la gente joven que ha terminado una carrera no ha encontrado mejor aquí trabajo y se ha ido al extranjero es así y eso ha venido ocurriendo en los últimos años y cuando eso estaba ocurriendo ha llegado la pandemia mayor que hemos conocido jamás que ha transformado todo ha transformado desde nuestras vidas por lo menos momentáneamente hasta lógicamente la sanidad que causó en los primeros meses un estrés total y absoluto dentro de las plantillas de los hospitales o sea efectivamente no había tiempo de perder cómo se formaba alguien era complicado era complicado entonces justo en ese momento que ya había cierta escasez pues se produce un hecho excepcional como el que estamos viviendo y lógicamente ahora hemos ido evolucionando y hemos ido descubriendo qué es lo que hay que hacer y lo que hay que hacer entre otras cosas aparte de tener más medios desde las EPIs mascarillas y demás es tener más médicos también o sea cuando hacemos ese análisis de qué hacer es tener una mejor atención más medios y son medios materiales y medios humanos y justo cuando más medios humanos debemos tener es cuando menos medios humanos hay disponibles por las circunstancias un poco más puedo añadir yo por apuntar o incorporar algún apunte digamos con otro enfoque evidentemente nos encontramos con una especie de ejército el ejército sanitario que tenemos que cuidar porque es el que cuida de nosotros entonces se compone evidentemente siempre pues de medios personales y medios materiales que es de lo que se está poniendo aquí los medios personales por un lado se desgastan incluso se agotan la paliza que se ha llevado el cuerpo médico o los sanitarios españoles en este tiempo de pandemia las secuelas que han tenido claro y luego hay una cuestión que también ha apuntado José María por un lado hay personas personal médico y enfermeros y de auxiliares que se van jubilando y va decreciendo el número y es muy difícil sustituir con los nuevos porque los nuevos como también ha apuntado José María necesitan no precisan de un periodo de formación adecuado porque licenciarse en medicina no es saber ejercer la medicina entre otras cosas porque necesita un periodo de formación adaptación y crecimiento en dicho ejercicio profesional por ese lado y luego los medios materiales es verdad que es posible que de algún modo los hayamos podido ir mejorando y también los personales es decir los sanitarios han ido adquiriendo una experiencia de la que nos podemos de la que podemos hacer uso ahora con mayor ventaja y mayor utilidad que ahora también estamos viendo lo que sucedió cuando por ejemplo en Castilla-La Mancha se reduce casi en 8.000 personas el personal sanitario por una cuestión económica de crisis ¿crees que esa reducción anterior ha incidido ahora? claro muchos de esos son los que están en el extranjero o los que están en otros hospitales cuando tú reduces el personal sanitario reduces la riqueza también de la región reduces los medios a disposición de la administración para recuperar entonces una de las cosas que tenemos que aprender aquí es que reducir en sanidad es carísimo bueno lo que hay que reducir en sanidad es carísimo hay que conducir también los medios a los lugares adecuados lo que se ha visto también una vez que bajó la presión hospitalaria es la necesidad de la atención primaria que tenga un refuerzo importante de hecho hoy se daba la noticia de que los últimos tres meses que han sido ha habido más de un millón de servicios dentro de la atención primaria en la provincia de Toledo es decir que también a veces hay que saber captar dónde está el problema dónde es más útil y eficaz derivar los medios el problema como estamos en una televisión en un medio de comunicación el problema está en la transmisión comunitaria y entonces seguimos viendo imágenes de botellones no nos vamos a salir de la provincia de Toledo vamos a quedarnos en la provincia de Toledo las actuaciones policiales de la policía local también de la policía nacional las estamos conociendo en la ciudad de Toledo en Ciudad Real en Talavera de la Reina en las localidades importantes de la provincia de Toledo también de Castilla a La Mancha bueno la gente joven las fiestas las bodas bautizos comuniones ahí está porque precisamente son los expertos los americanos ya no consultamos a la OMS los que están diciendo que a través del aire es como se está transmitiendo expertos americanos se están advirtiendo sobre todo sobre la principal forma de contagio del COVID-19 lo apuntan como digo expertos del centro para el control y prevención de enfermedades en su última actualización es de hace unas horas y en la que señalan que las gotitas que se expulsan al hablar nosotros estamos ahora separados toser o estornudar pueden incluso mantenerse durante días en el aire y viajar hasta casi dos metros de distancia o sea esa transmisión aérea está clara que se produce si hay contacto el contagio evidentemente se produce de una manera los sitios cerrados por ejemplo se produce de una manera más con una incidencia mayor desde el centro indican que se cree que la forma principal de contagios de este virus a través de esas gotitas respiratorias o pequeñas partículas como por ejemplo son las gotitas de los aerosoles se producen cuando una persona infectada tose, estornuda canta, baila bueno canta baila es Antonio y no creo que por bailar se contagie pero hable o respira habla o respira y esas partículas pues pueden llegar a inhalarse por la nariz por la boca por las respiratorias y causar una infección gotas incluso que pueden caer sobre ciertas superficies o objetos que si una persona no contagiada toca y se lleva las manos a la boca pues nariz u ojos puede contraer el COVID-19 si tenemos en cuenta todo esto pues por ejemplo podemos tener una menor presión hospitalaria pero es que esta presión hospitalaria también está presente en Castilla-La Mancha que ya es la segunda comunidad con mayor tasa de camas ocupadas no lo digo yo lo dice el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias Fernando Simón el famoso Fernando Simón ayer avisó de que se está incrementando la presión asistencial tanto en atención primaria como en atención hospitalaria como consecuencia del aumento de la transmisión de este COVID-19 según el último informe publicado por el Ministerio de Sanidad el 9,5% de las camas hospitalarias de toda España están ocupadas ahora por enfermos de COVID-19 si bien hay importantes diferencias entre las comunidades autónomas Simón también ha dicho que hay un incremento de la ocupación hospitalaria a nivel global que Madrid es la comunidad autónoma con una mayor tasa de camas ocupadas en hospitales por COVID-19 con el 25% seguida lo dijo ayer de Castilla-La Mancha con el 13% Aragón con el 12% y Baleares con el 11% también Simón dijo ayer que estamos en una segunda ola si lo queremos llamar así pero que la situación no es la misma en todas las comunidades autónomas y que esta segunda ola no va a tener un impacto tan importante como la primera y recibo ahora mismo los datos también de esta misma tarde de esta misma tarde que luego bueno vamos a ir luego a los datos de los contagiados de las últimas 24 horas será luego después pero bueno Sanidad sigue decretando medidas especiales en Castilla-La Mancha para localidades ya hemos dicho en la provincia de Toledo 14 días más por ejemplo me llega una noticia de la localidad guadalajareña de Cabanillas del Campo también del norte de la provincia de Toledo bueno y la economía el otro día haciendo la promo de este programa salimos a Toledo salimos al centro de Toledo donde habita casi todos los días bueno gran parte de su vida Antonio González Jerez Plaza de Zocodober Calle Ancha y el espectáculo que nos encontramos pues fue realmente decadente triste hablamos ahora de economía eso no es nuevo que no es nuevo ya se anunció por ejemplo que una tienda emblemática conocida en todo el mundo la tienda Zara del grupo Inditex iba a cerrar el 3 de octubre en Talavera será dentro de unos días también lo va a hacer aquí en la calle Ancha de Toledo en la conocida calle Ancha de Toledo y hablábamos allí cuando estábamos rodando la promo de este programa hablábamos con comerciantes con gente de la calle triste ni un oriental como decía Antonio dibújalo tú cuál es el cuál es el escenario que ofrece ahora mismo Toledo vamos a ver depende del día pues puede ser más deprimente o menos pero desde luego exultante no lo es como bien decías yo llevo sin ver un oriental por Toledo por la zona histórica pues meses personas que habitualmente tenías que esquivar cada cinco metros porque inundaban las calles han desaparecido por completo pero bueno eso es una prueba de que bueno de que el sector turístico no debe ser todo para una ciudad porque luego tiene estas consecuencias y la situación pues es un poco de soledad y de depresión yo he dado paseos en algunas tardes por allí en el que el único transeúnte por la calle Ancha era yo bueno y las palomas también qué triste ¿no? sí o sea que bueno la verdad ¿y los comerciantes qué dicen? pues los comerciantes si es que lo único que les queda es el cierre y a ver y esperar cualquier tipo de ayudas por un lado el progreso sanitario que no hemos hablado por ejemplo del tema de las vacunas hemos aprendido mucho tú has leído antes un artículo pero con el tema de las vacunas fíjate si hemos existido entonces por un lado esperan a eso pero sobre todo en lo que están es en las decisiones que tomen los distintos gobiernos estamos hartos de reuniones también como decía Florentino muchas reuniones muchas reuniones pero lo que queremos es el resultado y estamos a siete días me parece que los ERTE se decidan si se prorrogan o no yo creo que eso es lo importante las cosas muy yares aparte de eso lo importante ¿qué va a pasar? lo primero con los ERTE que quedan siete días para que la administración también está colapsada con los ERTE con el ingreso mínimo vital sí hay cierto colapso también en la administración muchos están teletrabajando digo muchos funcionarios también están teletrabajando yo conozco amigos amigos que han tenido que cerrar negocios turísticos porque en fin no vinieron los turistas y se acabó el negocio hosteleros uno detrás de otro pequeños comercios es que es un rosario interminable vamos a pasar por Talavera antes en Prun a ver porque el que conoce muy bien que patea también todos los días conmigo José María García Montesino que como decías desde 2008 estamos sufriendo una crisis no galopante ya que vive entre los talaveranos y la situación todavía se agrava más el toño de palomas tiene suerte porque allí ya no hay ni palomas pero por desgracia hay palomas en el casco por lo mejor quizás algún murciélago por la noche puede que se vea pero poco más entonces la situación allí pues es triste es lamentable pero ya de hace muchísimo tiempo porque además tenemos políticos que yo no sé por qué si es que nos toca lo peor de cada partido no lo sé pero que Talavera lleva el ranking del paro se lleva el ranking de muchas cosas estamos siempre en primera posición de muchas cosas exactamente no ahora pues simplemente con el coronavirus 505 por cada 100.000 justo detrás de Madrid la segunda ciudad de España con más contactados por cada 100.000 económicamente es un desastre lo que había pero lo que hay ahora ya no tiene calificativo porque era noticia la semana pasada que supuestamente llegará una empresa que va a traer 30 o 35 puestos de trabajo eso es bueno ha sido un bombazo ¿Cuántos parados tiene Talavera? unos 10.600 aproximadamente claro y población cada vez menos ya no es la segunda ciudad se ha estabilizado pero claro la población activa es muy alto altísimo diría el coronavirus le ha dado un rejón de muerte eso está claro con un rejón casi de muerte es noticia esos 30 o 35 parados pero es que nadie me ha hablado de que en el último año ha habido 360 parados más o sea entonces la situación va cada vez tenemos más parados no sé si va a quedar alguien trabajando quedan los que van a Madrid a trabajar los que vienen a Toledo pero cuando hablas con el empresario con el comerciante con el Talaverano con la Talaverana ellos no tienen ninguna ilusión por nada hay incluso tiendas que abren por la mañana por la tarde no abren ellos no tienen abren por abrir su única decir yo voy a abrir porque si me quedo en mi casa no voy a hacer nada voy a ver que hay que me cae pero la situación es mala mala verdad porque esto ha sido una puntilla son las consecuencias evidentemente de algo ligado totalmente a la economía antes decía el comienzo de nuestras vidas en todos los sectores ahora le voy a preguntar que además es un hombre que se patea a los juzgados como letrado cómo está la administración de justicia Semprun si es cierto una cosa que por ejemplo hay sectores que se han visto poco afectados como el agroalimentario por ejemplo en turismo rural decías el agroalimentario generalmente el más afectado es el de servicios servicios ligados a la hostelería el comercio en gran medida aunque no el comercio electrónico el de la distribución ha funcionado el de producción de bienes no ha funcionado yo sí que estáis hablando de los ERTE del ingreso mínimo vital benditos ellos es la primera vez que un autónomo en España recibe un dinero en momento de crisis para salir adelante jamás había pasado eso no se discute no no por eso se discute la situación ya 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 nunca había habido una crisis como esta si hubiera habido te pregunto si hubiera habido una crisis como esta hubiera habido la de 2008 es que me parece de cajón la de 2008 fue devastadora y el problema que hubo es que toda la ayuda se centró en que los bancos no se arruinaran crisis diferente aguda pero diferente pero bueno es que paramos el país es que no salga la gente de su casa pero también soluciones muy diferentes aquí lo primero que se ha pensado es en la gente no se ha pensado en los bancos se ha pensado en la gente y afortunadamente no hemos tenido un estallido social a lo mejor porque efectivamente hay mucha gente en ERTE hay mucha gente cobrando sin consumir paro esperando claro entonces hay que prolongarlo por supuesto que hay que prolongarlo es barato prolongarlo pero como ha soportado España este este palo económico no tiene nada que ver con como no pudimos soportar el de 2008 o sea no tiene nada que ver afortunadamente y es mucho más de oro o sea la caída del PIB que ha sufrido España no se sufría desde la guerra civil claro por eso es que sin embargo yo compararía a cierto punto nada más una crisis y otras que no tiene nada que ver no hombre si no salir de casa a una crisis económica pura y dura bueno es la misma si te cae el PIB te cae el PIB por seguir el hilo que saca Javier del ovillo vamos a ver la crisis de 2008 afecta a un sector fundamental que es el de la construcción o el sector inmobiliario la burbuja inmobiliaria esto afecta a todo o sea la onda expansiva de la crisis que padecemos ahora como consecuencia del coronavirus afecta a todos los ámbitos y a todas las actividades de la economía de la actividad humana incluso de la social y familiar te diría es que te cambia la vida te cambia el modelo de trabajar Javier si ese rescate no se hubiese dirigido a las personas no sabremos cómo habría terminado era obligatorio o sea demandamiento a las personas pero incluso obligatorio demandamiento pero yo voy a decir una cosa es verdad que cuando hubo que meter 60.000 millones que no es moco de pavo se metieron en los bancos pero ayudar a los bancos era ayudar a la sociedad también de alguna manera si quieres de forma indirecta si te cargas el sistema financiero yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con eso pero es que hay que sostener la sociedad también a través del sistema yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo con eso yo no estoy de acuerdo a los bancos a que acumularan miles y miles de viviendas que no han sabido y sacar adelante ni para nada si hablamos de la financiación no solamente eso los ahorros están bien Javier los ahorros están bien vamos a ver no nos pillemos los dedos a la gente le salverán los ahorros Javier por favor y Miguel Ángel no pillemos los dedos porque si hablamos del ámbito financiero hablamos del ámbito político porque los bancos menos saneadores todos eran las cajas de ahorros eran las intervenidas por la política vamos a ser sinceros es muy difícil hablar y no implicar a la política entonces yo no la quería tocar pero si vosotros no lo ponéis tan fácil lo digo la caja de la caja Castilla-La Mancha que tan bien se ha funcionado aquí ibas y decías dame 180.000 euros toma aquí los que ni no te pedían ni para qué eso está muy bien eso no discute perdona déjame que termine déjame que termine la posición ese modo de gestionar bancario no es bancario es político y por eso falló bueno pero voy a lo otro vamos a ver me decías yo te quería preguntar como hemos hablado de la administración de cierto colapso en la administración en el ministerio de trabajo y seguridad social la administración porque claro no hemos hablado de cierto colapso en la educación porque hablamos de profesores a ver yo no hablaría de colapso en la administración de justicia ahora como pues no existe como tal vale y además eso de que la administración y el gobierno concretamente a través del ministerio y de justicia a través del decreto uno de los decretos que han sacado nos hayan expropiado los profesionales de la administración de justicia especialmente abogados y procuradores si no sé si quizá también a los graduados sociales nos hayan expropiado el derecho al descanso se puede hablar tranquilamente y yo lo hago de expropiación de un derecho consolidado y ahí los sindicatos no han aparecido por cierto viene verdad que no hay sindicatos de abogados ni de procuradores pero no se han quejado en tanto que perdona es que ha sido es que hay que ponerlo sobre la mesa también fíjemos lo que ha pasado los jueces los de la administración de justicia yo llevo muchos años sin vacaciones bueno y yo pero no vamos a eso los jueces los que no tienen la culpa ni los de la administración de justicia antiguos secretarios ni funcionarios de la administración de justicia no han sufrido digamos digamos esta restricción vacacional solo nos ha afectado a los profesionales que somos colaboradores necesarios si no obligados de esta administración de justicia dicho lo cual dicho lo cual de que ha servido que haya habido 15 días hábiles más en el mes de agosto se ha resuelto algo no si no se han celebrado juicios que es que ha aliviado en la celebración de vistas nada no ha habido audiencias previas no se ha aliviado nada tampoco lo único que ha podido haber más las sentencias luego a quien beneficiaba exclusivamente el confinamiento a los jueces que podían dictar sentencia y quitarse del cúmulo que había del embudo que se ha ido formando lo que hay es una guerra abierta en la fiscalía general del estado pero me refiero prefiero que la medida como estamos hablando de medida como estamos hablando de medidas estamos hablando de medidas adoptadas como que se muestra del coronavirus que puedan afectar directamente a la administración de justicia yo cuento esa y no ha servido de nada no se ha aliviado el problema de la justicia más asuntos no hemos hablado de políticos a lo mejor tendríamos que dar un repaso a los partidos políticos algo se está politizando se ha politizado ha habido protestas llevamos siete meses sin salir por aquí por esta ventanita por donde nos están viendo recuerdan las caceroladas a unos y a otros a todo el mundo alguna que otra manifestación en Madrid en Núñez de Balboa los negacionistas bueno y las que va a haber y las que va a haber este mismo domingo pero solo necesito treinta segundos nada más porque luego vamos a más temas a la policía de más temas solo treinta segundos de opinión nada más hay una manifestación contra Ayuso que no va a secundar el Partido Socialista y Unidas Podemos lo han dicho esta misma mañana no van a secundar bueno Unidas Podemos la secunda a lo mejor el gobierno no y es contra las medidas de Ayuso que por cierto la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha dicho también en este inicio de semana que está estudiando extender a otras zonas las restricciones y no descarta más medidas para todo Madrid es decir se está achacando pues desde algunos sectores también de la izquierda se está tizando también Ayuso esta misma mañana Pablo Iglesias el vicepresidente del gobierno después de la reunión como ha dicho antes José María García Montesino con mucho boato y mucho bombo ayer entre el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad de Madrid pues 24 horas después se ha desayunado en televisión española diciendo que no está nada de acuerdo con las medidas que se van a tomar pero de todas formas Ayuso ya ha anunciado que cree que poco probable que se puedan ejecutar en los próximos días va a depender de los datos pero se está estudiando ya extender a otras zonas las restricciones y no descarta más medidas para todo Madrid que sería un confinamiento general pero va a haber una manifestación contra Ayuso y se achaca desde por ejemplo el Partido Popular que no hay manifestaciones contra el Partido Socialista o contra el gobierno ¿no? ¿qué pensáis de esto de las manifestaciones? ¿toca o no toca ahora? Yo creo que después de lo que han sufrido los convocantes del 8M a los que se les ha acusado de todos los males desde la patria de todo volver a intentar llenar las calles me parece un error me parece un error total pero José María No es acertada ni antes ni ahora porque recordemos en Núñez de Balboa cuando había manifestaciones también porque no podían pasar de fase yo creo que la situación era complicada y es complicada entonces que haya manifestaciones yo no lo acabo de ver lo que es complicado también es un confinamiento por zonas porque es decir se para de estar confinado o no una calle y eso es complicado voy a decir bueno ¿y por qué yo no puedo salir y tú si estamos en una calle y el virus no entiende de calle si puede pasar? entonces ese es el problema no veo el tema de manifestaciones porque la situación es sanitaria es mala pero creo que la medida de confinar por distrito no es acertada He dicho Madrid si nos retrotraemos a lo que he dicho al comienzo el aeropuerto de Barja sigue un coladero sin ser un lugar que filtre toda la gente que viene inmigrantes es verdad que hay muchos José María es verdad que hay muchos inmigrantes en las zonas mucha población inmigrante en las zonas donde ahora mismo hay restricciones muchos de ellos no tienen papeles muchos de ellos están vagando por la calle ese es un problema eso no es racismo es una realidad y eso es lo que Ayuso a lo mejor que ha explicado mal no se refería que los inmigrantes mueven mucho el virus claro son personas que entran y salen ahora nos damos cuenta de que la sanidad tiene que ser universal ahora nos damos cuenta que no atender a un inmigrante porque no tiene papeles no es un problema de si te estás abusando no es un problema de salud pública a ver si por fin lo entendemos Antonio protestas bueno vamos a ver yo creo que al margen de las cuestiones sanitarias que hablamos de que son procedentes o menos procedentes algunas de las medidas que se toman no cabe duda que hay un factor político más que evidente es también palpable que la comunidad de Madrid habrá hecho cosas mal no habrá tomado medidas en su debido momento pero que hay una cacería política de la comunidad de Madrid es palmario es algo que está ahí yo he escuchado algunos representantes en este caso de Unidas Podemos que decían que no iban como partido sino a título personal y demás y ayer el gobierno el presidente del gobierno dijo lo que dijo que iba a ayudar etcétera etcétera pero su vicepresidente va del mismo gobierno creo ¿no? pues resulta que va allí es que es claro es claro y notorio vamos a pasar facturas ¿no? es evidente que la comunidad de Madrid está en el candelero y la moción de censura esa que se hable ahora cuando ha hecho incomprensiblemente presenta una querida ante el tribunal supremo porque no puede pasar de fase pero es curioso entonces tú ahora te están pasando facturas que muchos medios de comunicación es simplemente ponerte a hacer zapis es que te están pasando facturas y según el medio de comunicación la televisión que estamos viendo aquí intentamos aquí estamos escuchando todo no tendrá que haber manifestaciones en otras comunidades donde las ratios los porcentajes son similares perdona Cataluña ha habido momentos meses atrás días atrás que ha estado por encima de los contagios y muertes de España pero tú no veías perdona perdona déjame que termine y no veías a los presentadores de medios públicos y medios privados televisiones privadas medios públicos emisoras de radio públicas y privadas que no decían esa coletilla de miles de contagios en España y en Cataluña no, no, no ahora sí que oímos miles de contagios en España y acotan y Madrid es la que más tiene cuando Aragón cuando Castilla-La Mancha también lo tiene y cuando Cataluña lo ha tenido los datos son tosudos piensa que en Andalucía no se dice nada de Andalucía ni de Murcia ni de Castilla y León ni de Malicia no es porque tenga menos no, sino porque Ayuso ha sido un azote constante contra el gobierno y ahora le están pasando facturas cosa que no se debería hacer vale, de acuerdo pero se la están pasando es que además es que según Casado según Casado es que era el ejemplo según Casado era el ejemplo que tenía que seguir si él fuera presidente del gobierno de lo que había hecho Ayuso en la comunidad cuando Ayuso en la comunidad prácticamente es que al revés de José María porque el azote dice es que es contra ella contra la que van o sea la tiene que poner una moción de censura ella está en el gobierno de la comunidad de Madrid entonces los que atacan son los que si no tiene que poner la moción de censura si te estoy comentando que ella se quedaría la factura se quedaría inmóvil pero los que intentan es así está muy claro es que al principio todas las comunidades sufrieron los mismos problemas todas las comunidades le quitaron la capacidad de comprar material todas las comunidades se vieron acogotadas y solo una solo una alzó la voz y se alzó como Agustina de Aragón y como el azote de las Españas entonces y no te olvides que a esta mujer le dimitió no te olvides que a esta mujer le dimitió la directora general de salud pública cuando le obligaron a pedir el cambio de fase que se rebelaron contra el gobierno así que el gobierno fue un auténtico desastre al principio pero un auténtico desastre tuvieron enormes problemas a nivel interno entre ciudadanos el consejero de trabajo y el consejero de sanidad se echaban las culpas mutuamente quiere decir a mí me parece siempre un error tratar de politizar un tema como este me parece un error pero mira cuando tú sales a un rino a boxear estás y recibes y si no no salgas a boxear eso está claro es decir cuando tú esgrimes la demagogia la peor de las demagogias a ti te va a venir la peor de las demagogias y si el primer puñetazo te lo dan a ti ¿qué haces? es que es que empuje el encajador es que aquí el primer puñetazo es evidente que la moción de censura va contra el gobierno de madrid es evidente va desde el principio desde aquí hacia allá el primer puñetazo contra la supuesta mala gestión del gobierno el supuesto ataque a las libertades públicas el supuesto ataque a la autonomía a la autonomía de las comunidades autónomas lo da madrid lo da madrid y es así o sea que no ha habido quejas de ninguna comunidad hacia el gobierno central ni de castilla la mancha yo lo he oído la he escuchado la he oído la primera y que constituye la bandera de la oposición y esto hay que pasar a la familia que no le deja expresarse ahora al florentino y es que te voy a dejar 30 segundos pero fíjate te han quitado todo el tiempo pero déjame solo que diga una cosa también que la única que la única huelga de médicos que que se ha intentado realizar ha sido en la comunidad de madrid hombre eso no es darle un guantazo a Ayuso es darle un guantazo a todos los madrileños ponerse de huelga a los médicos y los enfermeros y a todos los personales sanitarios hombre eso es joder a la gente que no tiene culpa en esto creo que no toca ni una huelga no toca dar voces ni por un lado ni por otro cállense dejen de estorbar los políticos los de un lado los de la oposición los que gobiernen los que gestionen y por favor pónganse a trabajar porque la gente está muy harta ya de todo esto porque al final hacer una huelga contra Ayuso es hacérsela contra los madrileños madrileñas contra los niños contra las niñas que viven en esa comunidad ¿cómo se entiende una huelga ahora de médicos? ¿cómo se entiende una huelga de sanitario? eso es una cosa para bofetearles de verdad permítanme para bofetearles no tienen ni derecho y bueno luego vamos a hablar de derechos y obligaciones porque enseguida está esperando el tema de la ocupación que estáis aquí los cuatro tranquilamente en televisión y estamos viendo la casa y en este momento si no tenéis nadie en casa entra el perro Florentino todo el mundo se ha dado cuenta de que me has pisado ya el único argumento que quedaba luego si quieres que sea breve tendría que decir simplemente lo que decimos en el árbol amén no yo no veo no veo para nada ahora la conveniencia menos aún la necesidad de ningún tipo de manifestación sobre todo porque desde que se decanta hacia el lado de la política se sectariza es decir yo no quiero manifestaciones sectarias ni de un lado ni de otro y creo que estamos en un estado de necesidad de atención sanitaria que debería impedir que debería impedir a todos la tentación y el ejercicio de hacer manifestaciones y sobre todo si tienen tintes políticos bajo ningún concepto lo de sanidad universal yo creo que eso debe ser muy brevemente matizado yo no me niego ni me negaré jamás a la sanidad universal como concepto de necesidad sobre todo cuando es necesaria evidentemente no atenderla ni digamos implementarla ni ejercerla implica una inseguridad que puede ser terrible si tú no atiendes a un enfermo desde ese concepto de sanidad universal estamos corriendo un riesgo muy serio de que se propague una epidemia por ejemplo una pandemia etcétera ahora bien es que no todos los tiros deben enfocarse en esa sola dirección quiere decir eso te pregunto y ya no hace falta que contestemos ahora pero yo lo dejo en el aire quiere decir eso que porque hay que tener esta sanidad universal hay que tener también las puertas abiertas de par en par siempre y sin ningún tipo de medida ni limitación ni regulación lo dejamos ahí en seguida señores en seguida volvemos no sigáis Javier luego si quiere lo tratamos será un tema para tratar en el futuro pero has hecho una buena pregunta buenas preguntas buenas respuestas buenas opiniones análisis hoy con Antonio González Jerez Javier Semprún José María García Montesino y Florentino Delgado en la recta final de un braserillo que tenemos encendido por primera vez después de casi siete meses y que tiene que hablar de eso de algo que ha surgido o sea ha habido muchas cosas el resistiré de dúo dinámico es que no nos olvidemos de ello y otras cuestiones que nos han acompañado en nuestra vida la mascarilla fíjense esta nueva prenda que tenemos y que ahora cuando vayamos a policía nos vamos a poner y que nuestros técnicos Luis Mí el cámara Javi de sonido nuestro realizador Ritchie tienen puesta esta mascarilla que hizo por ejemplo mi madre que se están poniendo también de moda estas vaqueras las verbenas las verbenas Antonio González Jerez se ha quedado sin verbenas hay tantas cosas de las que hablar pero hay cosas que importan como por ejemplo si, si, si las verbenas las verbenas es que está vivo sin vivir en mí es el más bailón de todos enseguida hablamos de más cosas aquí en el bracerillo decía estamos en la recta final ya Antonio González Jerez que la vida nos ha cambiado porque evidentemente España es un país que vive en la calle que está en la calle que come en la calle que se divierte también en la calle en estos siete meses han pasado muchas cosas que tienen que ver con el cierre o echar el cierre a manifestaciones públicas como son las grandes ferias las ferias en Castilla-La Mancha que hablar de la feria de Sevilla de la feria de las fallas de los sanfermines esas tradiciones populares el fútbol o los toros por ejemplo o los grandes conciertos todo eso está apagado ahora mismo y además detrás de todo eso hay una grandísima industria como por ejemplo la hostelería les dedicaremos a nuestros amigos de la hostelería porque España es un país de bares y se hacen negocios y se hacen grandes encuentros y no somos ni suecos ni noruegos ni irlandeses somos españoles y de verdad nos ha cambiado como por ejemplo y ahora os pregunto ha sido de una manera más de barra de bar el fútbol ¿no? Antonio esto ha cambiado tú atletista de pro como Florentino bueno Florentino también jugó en el Madrid de todas formas llevo sin pisar el Wanda pues desde que una semana antes del confinamiento más o menos de empezar es otra cosa es otra cosa es que lo ves ahora totalmente además cambian las fechas el final de la liga a de sobra como se puede decir la Champions también el chip te cambia el chip totalmente mira la televisión partido de fútbol y no sabes si aguantas los 10 primeros minutos claro ya es un triunfo es que no es igual no es igual yo no tengo ese problema yo como no he visto nunca un partido de fútbol llevo siglos yo no tengo ese problema es que tengo fútbol tengo ya una ganas de ir a la grada años años bueno pero hay otras manifestaciones que a ti te han cortado los vuelos en definitiva hombre claro hoy estaríamos de feria en Talavera claro o por ejemplo no estamos no hemos vivido los toros por ejemplo no pero los toros y desde el punto de vista romántico literario puede ser que sí a mí también yo lo entiendo yo lo entiendo a mí también yo por ahí entrado yo por ahí entrado muy importante además en Castilla-La Mancha hubo un debate la semana pasada en las cortes sobre esta cuestión porque claro son cientos o miles de personas las que dependen también de ese sector y que desaparece el toro Bravo desaparece si no hay si no hay fiesta siempre un no sé como con quense siempre me fijo en eso la semana santa que no se ha celebrado otra industria otra industria en España la semana santa y para la ciudad de Cuenca una industria importantísima claro los bares la ciudad cuantruplica la población esa semana pero por ejemplo acaba de celebrarse bueno de no celebrarse el San Mateo pero las peñas se han reunido a comer sus gachas se han reunido los grupos de amigos se han abrazado que pena claro estamos esperando a ver que pasa dentro de 10 días con los datos de tomar nota y a ver que pasa dentro de 10 días en Cuenca con los datos del coronavirus con permiso del ritmo de la tertulia me atrevo a romper un poco el ritmo y te hago una pregunta comparativa tú que conoces ambas ciudades a mí me da la sensación de que Toledo es un museo es una ciudad muerta qué contraste haces tú entre Cuenca y Toledo porque Cuenca es verdad que también está digamos circundada pero tiene un desarrollo más pequeño de expansión mientras que Toledo es una ciudad descosida desamparada con distintos núcleos dispersos y han matado el núcleo central el casco histórico eso pasa en Cuenca o menos perceptible si pasa en pequeña escala en pequeña escala el casco antiguo de Cuenca que además es de muy difícil accesibilidad pues también se está vaciando de vecinos se está convirtiendo en un acúmulo de casas turísticas de sitio de hostelería y sí empieza a haber una ciudad baja y moderna que solo sube al casco antiguo para las fiestas para el ocio luego se está muriendo también de alguna manera el casco antiguo sí entonces no pero se revitaliza porque luego se pone de moda y la gente le gusta tener una casa y perdón antes hablabas del producto interior bruto el PIB en España no tengo el dato exacto pero evidentemente gran parte de ese PIB está considerado por la hostelería por el turismo por la hotelería que está no con un rejón de muerte pero sí con con banderillas con banderillas negras y este es un mensaje a la gente que nos va y que nos sigue también en la televisión en bares en restaurantes que hoy estarán al 50% de capacidad que muchos cerrarán muy pronto que otros han cerrado y que no van a volver y que es la economía de muchas familias Antonio es una pregunta para todos además es una cuestión también fíjate llegamos ya al otoño porque hemos pasado el verano que te permitía tener las terrazas 75% cuando llegue el mal tiempo cuando llegó lo de la una de la madrugada se acabó pero ahora cuando llegue el mal tiempo es otro rejonazo más todavía porque entre la terraza y el interior pues a lo mejor algún establecimiento pues ha podido mantenerse pero eliminada la terraza imagínate hablar claro se habla porque España es un país de servicio y yo todavía recuerdo a un tal Carlos Solchaga que decía que de malo hay en ser un país de servicio esto es lo que hay de malo que no tenemos industria que hubo una reconversión brutal y bestial de los años 80 y principios de los 90 por exigencias de la comunidad económica europea y teníamos que entrar en la comunidad económica europea para que para ser Felipe González quien nos metía rodearse de ese halo que es el laurel y ahora estamos pagando ahora estamos pagando estoy de acuerdo estamos pagando esas consecuencias no acordáis de Reynosa cuando salían con esos tubos y las especies de bazoca o lo que fuera o cuando en el sureste de la península había que arrancar cepas el textil sí o los cupos de la leche de vaca nosotros en el 86 la industria naval es terrible éramos la décima potencia mundial y teníamos un tratado muy ventajoso con la comunidad económica europea pero no había que entrar en la comunidad económica europea a costa de lo que fuera y esto los sacrificios los estamos pagando ahora ten en cuenta que el mayor ejemplo es que en este país en un momento crítico muy crítico el respirador que tanto por el que tanto suspiraban y nunca mejor dicho se construía en una factoría donde se hace el seat Ibiza porque bastante lamentable porque no tenemos industria porque no que en Francia porque tiene industria y aquí hemos comprado las mascarillas donde hemos puesto todos los huevos en la misma cesta entonces de que nos extrañamos ahora lo hemos hablado al principio o sea en una ciudad como Toledo si no hay turistas no hay actividad por lo menos en gran parte de ella no tenemos industria en este país se desindustrializó España por una exigencia de la Comunidad Económica Europea y ahora lo estamos pagando querían querían sol playa y toros ya lo tienen tendrán que venir ahora con el dinero a solucionar el tema incluso añadido en la parte en el aspecto agrícola también porque no se cerró no se podía cerrar la puerta de África Norte particularmente de Marruecos y la pesca entonces nos veíamos afectado por todos los sitios los cupos de la leche si tú coges al agricultor medio español y le dices que entrar en la Comunidad Económica Europea y empezar a cobrar la PAC fue un error y se lo piensa a dos veces no, no, no eso casi como el mundo de reconversión casi como el mundo de la industria es una subvención si es cierto oye la minería del carbón la minería del carbón no nos obligaron a desmontarla y se ha arruinado sola lo que hubo que desmontar fue la industria pública pesada los altos hornos que no deja de ser industria pública y entonces como industria pero como industria pública primero la Unión Europea no contempla la Unión Europea no contempla igual que hubo que cerrar los periódicos públicos solo se salvó el lanza solo se salvó el lanza y podemos preguntarnos entonces si hay una estrategia política de los países más poderosos que hayan dicho vamos a hacer un país más dependiente estoy hablando de hostelería si, si, no, no perdón, perdón perdón, perdón le eliminamos estos resortes bueno, resortes estas capacidades y le hacemos más dependiente de nosotros aunque entre en Europa porque si nos desnudan si nos desnudan en altos hornos si nos desnudan industria naval y por no extenderme y nos quitan la agricultura por favor que nos queda que no sea el turismo seguimos siendo el granero o sea la huerta de Europa pero no nos llamamos California Javier no nos llamamos California ¿cómo que no? ese es el problema no tenemos industria del cine nadie pero bueno nadie nos prohíbe competir en mercados extracomunitarios bueno, bueno, bueno tenemos limitaciones tenemos limitaciones no puedes producir lo que te dé la gana tenemos los acuerdos del GATT que son los acuerdos mundiales que es lo que nos impedía por ejemplo sembrar pipa blanca y tenemos que sembrar pipa aceitera pero pretender que el balance es mi opinión pretender que el balance de España en la Unión Europea es negativo porque hemos desmantelado industrias públicas que vivían de la subvención que vivían de la subvención no, no la naval era muy poderosa la naval ahí tenemos tenemos industria naval pero no como y ahí tienes al Kichi ahí tienes al Kichi ahí tienes al Kichi vendiendo fragatas diciendo no, no Javier ese no es el planteamiento yo he dicho que no tenemos industria en este país porque hubo una reconversión industrial y nos quedamos a cero y que esto era sol, playa y toros y ahí era bueno, nos quedamos a uno no, no somos la principal fábrica de coches de Europa no, 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 pero aquí en Castilla-La Mancha ¿cuántos fabricantes de Europa? perdón, ¿cuántos fabricantes de Europa? José María, por favor hazme caso no, ya, pero aquí en Castilla-La Mancha por lo menos tenemos el sector de la agroalimentación que es si no hubiera existido en la potencia que tiene o sea, yo no sé que hubiera sido de Castilla-La Mancha ayer salían los datos de las exportaciones precisamente el último semestre que indicaba lógicamente una caída significativa aunque en nuestra región por fortuna esta vez fue la mitad que la caída nacional ¿y cuál es el sector que estaba en primera plan, en primera línea? pues el agroalimentario con las bebidas sobre todo en este caso en la cúspide es decir tenemos lo que tenemos y hay que explotarlo y yo no sé si lo hemos explotado totalmente focalizado antes en el sector del turismo de la hostelería en general de los bares restaurantes en definitiva pues esa gran industria de servicios a la que aludía a Montesino pero está el comercio también nuestras ciudades son comerciales en la provincia de Toledo Toledo es una ciudad comercial Talavera lo era pero claro también incluso la pandemia ha avivado otra forma de comercio que es el comercio online el comercio por internet de hecho antes hemos dicho que tiendas de la categoría de Zara de un gran grupo empresarial como es Inditex cerrarán sus puertas no solo en Talavera o en Toledo en Talavera de la Reina y en la capital imperial ellos han decidido cerrar más tiendas más de mil tiendas en toda España y es simplemente por una cuestión de números ellos saben la gente que entra por las puertas de Zara es decir si entran 500 personas por la puerta de Zara de la calle comercio o de la calle San Francisco las dos calles más comerciales de Talavera y Toledo saben que también están entrando por la puerta de internet diariamente por esas mismas tiendas sin estar físicamente miles de personas diariamente con menos gastos evidentemente con menos producción o con menos distribución y con no una tienda física ahí está también una cuestión que os planteo el comercio online la compra por internet ha subido de una manera exponencial y espectacular Semprun contra eso contra ese progreso como debe actuar el comercio el comercio desde mi punto de vista desde mi punto de vista hay solo tiene dos fórmulas una la especialización y profesionalización es decir siempre tú querrás la opinión de alguien que sepa y luego la organización para que las redes de distribución no te chupen todo el beneficio es decir el comercio tiene que organizarse e intentar en algún modo ser copartícipe del negocio de la distribución que es un negocio que en Castilla-La Mancha en Illescas en Tarancón en el corredor de Lenares está generando mucho empleo y sigue creciendo el dominio que tienen esas grandes empresas multinacionales sobre el pequeño comercio es brutal porque claro el coste de llevar tu producto desde tu tienda a tu fábrica hasta el domicilio de quien te lo compra pues claro no es lo mismo que te lo haga una multinacional que un pequeño comercio claro es que también las grandes ciudades como Toledo o Talavera de la Reina ¿cómo lo distribuye? no antes aquí en los años 70 a los años 80 todo el mundo venía a comprar a la capital o a Guadalajara o a Cuenca ahora ya los mayores consumidores de Amazon los mayores consumidores de compra de internet son los pequeños pueblos que tienen todo a su mano lo tienen al día siguiente además paradójicamente estamos en la provincia donde el comercio como en toda España pero donde el comercio precisamente está recibiendo un golpe muy duro pero somos la provincia española donde más logística se está instalando para precisamente satisfacer y distribuir a ese comercio online ¿cuál crees que sería la solución? si la hay para reanimar el comercio yo más que eso lo que veo que el comercio electrónico no paga los impuestos que paga una tienda física ojo hay muchas tiendas que han cerrado y que se han convertido en una tienda online o artesanos incluso no pagan esos mismos impuestos entonces a mí me parece bien esa competencia pero deberían de pagar los impuestos de acuerdo a los que paga una tienda yo he recibido algún producto que está exento totalmente de impuestos cuando he pedido lo que he pedido poquísimo porque no me gusta no ha logrado pero lo he recibido exento de impuestos evidentemente no se puede competir con eso y eso es un agravio ya no comparativo eso es que se cierre el comercio pequeño porque se piden cosas por internet que no pagan impuestos cuando otro comercio está pagando sus impuestos por ese producto no solo eso sino el mantenimiento claro también hay muchos artesanos que antes por ejemplo vendían muy poquito y ahora venden muchísimo y de todas formas tú que trabajas en el sector de los servicios sabes que se están perdiendo unos servicios esenciales labores como por ejemplo la de un tapicero la de un zapatero esos oficios esas labores se están también perdiendo es más barato comprar que arreglar Valentino ¿cuál es la solución para ese nuevo escenario del comercio? yo voy a decir además porque no soy un experto en primer lugar que no sé verlo yo no sé ver ese futuro ahora bien si atisbo algo que puede funcionar en los pequeños núcleos y curiosamente también me da la sensación de que en las grandes ciudades en el resto y haciendo enlazando un poquito con lo que apuntaba Javier de la especialización yo más bien a mi criterio diría que la singularidad es decir allí donde hay una singularidad o una genialidad o aparece un genio puede funcionar siempre de inicio el problema es que acaba siendo absorbido porque lo singular también llama la atención y también llama la atención del poderoso sufre la llamada se produce se produce la adquisición a través incluso de la compra del intercambio monetario lo absorben y acaban haciendo suyo el producto mercantilizándolo a gran escala y desapareciendo esa singularidad por lo tanto cuando digo que no sé verlo es que probablemente el pequeño comercio tal como lo hemos conocido nosotros ya no exista no es que haya que hablar de si va a existir en el futuro sino que ya no exista si existe entonces donde en los pequeños núcleos a lo mejor menos de 5.000 habitantes porque no vas a establecer un hiper o un gran supermercado y en las grandes ciudades que aunque haya grandes supermercados en los núcleos céntricos es muy difícil establecerlos puede haber medianos medianos establecimientos pero nunca un gran hiper quitando el corte inglés o algo parecido por lo tanto pueden funcionar calles se me ocurre una calle que todo el mundo conoce a gran escala como que en Madrid por ejemplo como es la gran vía o en su caso preciados y ciudades medianas como Toledo o Talavera pues tenemos el caso de San Francisco que yo he ido por allí y lo veo de capa caída o Toledo o Toledo la calle comercio que me pasa lo mismo no sé apreciar el futuro en ello porque el problema de Toledo por lo menos es que Toledo vive de 3 millones de turistas que vienen a la calle y de dos calles y de dos calles de una ruta y viven y entonces Toledo sus restaurantes no necesitan abrir por la noche ahora ya sí pero el casco antiguo no necesitaban abrir por la noche las tiendas llevan el horario que lleva el turista el turista es restringido viene a ver el casco y las vistas pero no le hables a ningún turista de los barrios digamos del ensanchamiento o del ensanche y más allá del ensanche de la periferia pero tiene Santa Teresa ni Santa Bárbara ni el Polígono ni Vista Hermosa nada de eso es conocido por un turista señores hay que hablar de datos los que hemos recibido al comienzo de nuestro programa bueno Antonio hay que hablar de que tú también los tienes ahí hay que hablar de de un repunte a la baja eso es una buena un cierto respiro un cierto respiro Castilla-La Mancha ha confirmado en las últimas 24 horas 422 nuevos contagios por infección de coronavirus en las últimas 24 horas se recibían en la tarde de este martes ya saben que los datos los contabiliza la Consejería de Sanidad la Dirección General de Salud Pública de las últimas 24 horas por provincias Toledo registra 176 casos bueno la media del fin de semana por ejemplo fue de unos 330 sin embargo ha subido en Guadalajara 100 casos en las últimas 24 horas 62 en Albacete 57 en Ciudad Real y Cuenca 27 el número de hospitalizados ahora mismo en cama convencional en Castilla-La Mancha es de 544 pacientes y los ingresados en UCI que necesitan respirador son 70 también han bajado en cuanto a los fallecidos se ha subido sí en cuanto a los hospitalizados se han subido hospitalizados han bajado y UCI también pero en Talavera han subido eso sí que te lo puedo confirmar porque son 93 en el hospital nuestra señal en el prado de Talavera y 172 en Toledo que han bajado han bajado un poco hay 68 pacientes en las unidades de cuidados intensivos pero sí han subido los fallecidos respirador y ha subido 15 fallecidos 9 en Toledo 3 en Ciudad Real 1 en Cuenca 1 en Guadalajara y 2 en Albacete y desde el inicio de la pandemia 3.200 434 ¿y se sabe a qué grupos de personas afectan los fallecidos? no no se indica el dato de la edad ese será un dato hoy ha habido un niño 12 años muy afectado o muerto en España por eso me gustaría el dato más positivo el dato más positivo de toda esta segunda fase de la pandemia es sobre todo la presión hospitalaria ya no tiene nada que ver en la primera fase yo recuerdo en el mes de abril además contabilizaba cada día a mano todos los datos hospitalizados UCI altas fallecidos y llegó a haber 3.000 y pico ingresados en los hospitales de Castilla-La Mancha nada que ver con los 553 de ayer señores hoy estamos celebrando este inicio del Braserillo celebrando que estamos aquí de nuevo en este plató de Teletoledo aunque estemos en Teletoledo este programa también se sintoniza en otras televisiones locales de Castilla-La Mancha y también en alguna nivel nacional y por eso alguna televisión de cercanía alguna televisión local siempre hablamos también de asuntos un poquito más generales pero quien falta hoy aquí hoy son periodistas colaboradores abogados bueno pues gente de los medios de comunicación gente de la calle efectivamente los políticos también son gente de la calle a lo mejor es que o viven menos al cabo de la calle faltan los políticos por eso es un debate tranquilo no es muy acostumbrado no es tan encendido como el de otros Braserillos que seguro que vendrán en el futuro por supuesto seguiremos bueno algunos descansos han sido de órdago se lo digo también al señor Delgado bueno decía pasarán todos los partidos con representación en las cortes de Castilla-La Mancha van a estar el PP Partido Socialista evidentemente también Ciudadanos e incluso Unidas Podemos y Vox que no tienen representación pero que este Braserillo está en ecuánime y abierto a todo el mundo que queremos escuchar todas las voces por eso quizá haya habido menos reproches pero lo pregunto a vosotros también muy brevemente porque nos quedan solo 10 minutos José María se habla mucho de responsabilidades de pedir responsabilidades de cuándo hay que pedir esas responsabilidades si el gobierno lo ha hecho bien lo hizo mal bueno tuvo sus hablo del gobierno de todas las administraciones en general la autonómica la central e incluso también la provincial e incluso también por supuesto esas administraciones cercanas que son los pueblos y las ciudades aunque evidentemente ahora mismo son las comunidades antes era el gobierno central el gobierno central todavía tiene esa responsabilidad y hablando de responsabilidades ¿crees que hay gente que tiene responsabilidad en esos fallecidos de los que hablaba Florentino Delgado casi 40.000 en España? yo es un tema muy difícil y muy complicado porque cuando esto vino no se sabía como vino ni se sabía las condiciones ni se sabía lo que era ni se tenía conocimiento de lo que se tenía que hacer ni siquiera entonces establecer responsabilidades ahora para mí es difícil yo no centraría en establecer responsabilidades ahora sino primero vamos a solucionar el tema es decir estableciendo un símil nosotros no podemos estar en un avión y darle una colleja al piloto porque nos podemos estrellar vamos a aterrizar y luego ya veremos a ver si el avión estaba en mal funcionamiento funcionaba mal o el piloto iba borracho entonces lo que tenemos que hacer lo primero es pasar esto solucionarlo es tener esa unión que falta que no estén dándose uno y recibiendo el otro o recibiendo y dándose unos políticos y otros y solucionar el tema que es lo que quiere la gente de la calle y sobre todo teniendo en cuenta que cuanto más ellos se pelen más contagiados y más muertos hay en los hospitales si fueran cuatro cuatro representantes de cuatro partidos como ocurre aquí evidentemente yo creo que los reproches y la palabra responsabilidad hubiera sonado en muchas ocasiones Florentino ¿qué tienes que decir antes? yo quiero hacer un simple apunte por buscar siempre un punto de discernimiento en esta materia de responsabilidades me uno un poco o casi todo a todo lo que ha dicho José María pero yo lo que he hecho en falta no porque sea necesario plantearlo sino he hecho en falta el digamos el formular los supuestos y yo voy a poner un ejemplo ¿quién es responsable de suministrar de dar o de proporcionar los medios necesarios a los profesionales que trabajan en materia sanitaria y que no se los ha olvidado yo el único punto que veo de posible conflicto en cuanto si existe una responsabilidad es ese en el otro es muy difuso además atribuir una responsabilidad sobre todo en voluntariedad para mí no existe responsabilidad por voluntariedad no existe o sea no hay dolo en esta materia sobre todo en ninguna parte de ninguna administración pública ni de gobierno pero en cuanto a la imprudencia o la falta de suministro de materiales a los profesionales que intervienen a los profesionales sanitarios voy a poner simplemente un símil porque un empresario es investigado cuando hay un accidente laboral hasta las últimas consecuencias y de paso se lleva a los profesionales intervinientes como los técnicos ingenieros arquitectos etcétera y se dice oiga usted tenía la obligación de haber suministrado lo ha incurrido en una imprudencia y aquí a los sanitarios que han se han visto afectados y han fallecido no no tenemos ni siquiera fábricas para hacer mascarillas si es que no había para eso y todos los que intervienen en los demás procesos que se investigan exhaustivamente y hay incluso inspectores porque la intervención administrativa de la administración aquí no ha funcionado es decir tú llevas a cabo una intervención administrativa particular y está intervenida y yo también y la tuya y la tuya y la de todos por la administración todo todo incluso pagos por impuestos hay una pequeña diferencia esto es una circunstancia extraordinaria no es una circunstancia ordinaria de una empresa en el que tiene que tener esa seguridad y esa es la respuesta que han dado muy breve a los dos pues tú fíjate que por eso se ha sacado ahora la ley de la reserva estratégica obligatoria y a partir de ahora por lo menos en Castilla-La Mancha estamos obligados a tener una reserva estratégica de ese tipo de material por lo que pueda pasar pero yo me acuerdo cuando los respiradores si este virus hubiera destrozado hígados estaríamos o riñones estaríamos echando de menos aparatos para el riñón es decir ¿por qué? pues porque no hay aparatos de diálisis como para de repente tener un crecimiento exponencial de un virus que destroza riñones si se puede yo creo que que alguien en algún momento dado tendrá que dar explicaciones de ciertas cosas y asumir responsabilidades y asumirlas pero no penales pero sí políticas porque hablamos por ejemplo de que no no sabíamos nada bueno cuando la administración Zapatero dejó la administración Zapatero dejó unos protocolos para en casos de pandemia que luego la administración Rajoy transformó a raíz del SARS y nadie los leyó de la actual administración Antonio muy breve por favor yo creo que todos somos responsables yo soy responsable si un día me vengo arriba y me voy a una fiesta con gente y demás y termino mal termino mal y termina mal mucha gente por mi culpa o sea yo soy responsable pero lógicamente yo soy una persona individual y quien es la autoridad sanitaria es quien tiene esa responsabilidad mayor muchísimo mayor hablemos del gobierno central de las comunidades autónomas de los propios ayuntamientos entonces claro esas administraciones esos responsables políticos tienen que facilitar la información primero la información y luego los medios los materiales y humanos y que se rodeen de buenos expertos si es posible que sean realmente un comité de expertos pero si no hay si el problema es que si no hay como le dijo el presidente de Aragón Lambán al juez dijo pues venga usted y haga mascarillas si entes usted aquí y póngase a fabricar mascarillas pero imagino que la mano se quedó así o sea inmediatamente Lambán salió a buscar y a llamar a la empresa que lo estaba haciendo de antes lo estaba haciendo de antes señores quiero terminar con un asunto hombre el presidente de Castilla La Mancha sabe muy bien Emiliano García Pagé que Toledo estamos ahí a la cabeza de como segunda comunidad autónoma de contagios está trabajando duramente mandamos un saludo de verdad un abrazo muy fuerte a los médicos sanitarios gente de las ambulancias farmacias toda la gente de Castilla La Mancha de la provincia de Toledo que siguen trabajando que no han descansado que esto no han tenido vacaciones tampoco pero estamos en el ranking de ocupas o de ocupación también en la provincia de Toledo estamos muy cerca de la comunidad de Madrid eso es muy bueno estar muy cerca de la comunidad de Madrid muy positivo para muchas cosas y muy negativo para otras por ejemplo a que mucha gente de Madrid se va a la periferia viene a la provincia de Toledo y ocupa chaletes como dicen en mi pueblo chaletes, casas y en definitiva están protagonizando la ocupación Castilla La Mancha va a lanzar una ley anti-ocupas muy dura como digo Toledo está a la cabeza de esa nueva norma o ley de la calle que es la ocupación la propuesta se va a elevar a las cortes autonómicas Paje ha anunciado una ley como digo muy contundente va a luchar contra las mafias va a endurecer mucho las penas y prevé acorralar a esas mafias que son parece ser las que están detrás de todo esto y sobre todo lo que va a ocurrir es que según esa ley que se va a votar en Castilla La Mancha que se va a aprobar seguro que se va a aprobar es que el desalojo va a ser inmediato algo que no que no está ocurriendo el objetivo es acabar con esta sensación que tenemos todos los españoles ahora mismo de impunidad que rodea al ocupa que rodea al entorno de esta gente y perseguir el crimen también organizado como se está diciendo desde la Junta de Castilla La Mancha esta legislación arranca este martes su trámite va a ser trasladada al Estado va a tocar también leyes existentes hay un trabajo dicen inmenso para combatir con mucha calidad y determinación esta clase de mafia a ver si toman nota las demás comunidades autónomas Castilla La Mancha somos pioneros en esta proposición por ejemplo antes de nada yo me he quedado con cosas muy interesantes que les va a interesar a todos ustedes quizás usted que nos ve está afectado por ejemplo que se van a aumentar las penas privativas que se va a meter en la cárcel hasta tres años en caso de uso de la violencia o intimidación multas de hasta 12 meses en caso de ocupación pacífica inconsentida es decir que aunque sea muy pacífico si te entran en tu casa los vas a poder echar se eleva el plazo de prescripción del delito de uno a cinco años para evitar así que el delito se quede sin castigo se van a poder tramitar causas por juicio rápido ya que la policía las fuerzas de seguridad van a poder hacer denuncia al juzgado con el atestado de la ocupación y en 48 horas los juzgados deberán acordar el desalojo del ocupa de esta forma con esta nueva ley pues se fortalece el catálogo de diligencias otro de los objetivos es que la receta será implementar agravantes por este tipo de delitos sancionar la utilización de las viviendas ocupadas para la comisión de otro tipo de delitos porque también también los hay y que en definitiva pues que que va a cuidar nuestro patrimonio o el patrimonio de todos los españoles en este caso de los castellano manchegos que vamos a tener a la seguridad ciudadana más o menos de mano y que se van a articular mecanismos legales ágiles que permitan la defensa es decir que la ley no se quede de brazos cruzados tenéis mucho que decir sobre esto muy breve una pregunta de inicio vamos a ver me parece que ha citado a paje estamos hablando de que es una ley castilla la mancha de momento que tiene que ir al estado pero no creo es que me estaba sonando extraño porque es una ley orgánica el código penal es una proposición de ley que se va a tramitar pero que va a trasladar para que se lleve a cabo me imagino que desde el punto de vista político no habrá muchos problemas porque se da la curiosa circunstancia de una carrera carrera política para ver quién se apunta un poco el tanto hoy se ha aprobado aquí en el consejo de gobierno pero también el partido popular ha registrado las cortes regionales hoy martes su propia propuesta por decir así entonces bueno pues yo imagino que este será un tema que vamos a solucionar vamos no diré la palabra muy brevemente bueno aparte que yo creo que se responde a un a una alarma social que se ha despertado en estos meses pero hay otro aspecto que es más importante que exige a los propietarios responsabilidad también a los propietarios que los bancos no se pueden esto que los bancos que los bancos no pueden dejar eso al libre albedrío que busca busca sobre todo más que atacar al que usurpa una propiedad bancaria que está allí y lo que busca es primero que no haya mafias que no haya negocio segundo y que esto no genere tensiones sociales en el barrio que ha dicho que al haber un ingreso mínimo vital así lo ha dicho textualmente pues que la gente va a tener menos dificultades a la hora de tener una vivienda José María la proposición es acertada y adecuada pero yo dudo que esto llegue a buen puerto no lo sé porque la ocupación es un tema que viene en España de lejos desde 1985 y absolutamente ningún presidente de gobierno ha hecho nada con esto pero no ha sido tan grave como está ocurriendo ahora mismo entonces en el 85 se desalojaba a palos prácticamente en la Policía Nacional y se ocupaba ya no era por necesidad en muchos casos como ahora sino se ocupaba por motivaciones no lo sé yo voy a decir lo siguiente la culpa de la escasez de vivienda en España es de la administración pública evidentemente y voy a decir por qué a ver si lo digo en tres rasgos primero el artículo 47 de la Constitución Española dice que todos 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 tendremos derecho a la vivienda digna y adecuada a continuación porque no es un derecho constitucional fundamental son los poderes que tiene que promover efectivamente los poderes públicos promoverán la acción etc ¿qué ha pasado en estos años del boom inmobiliario? que si tú tienes una parcela de 10.000 metros cuadrados el promotor pero sobre todo los propietarios que es porque todo pesaba sobre la propiedad del suelo sea quien sea el promotor o el agente urbanizador o lo que sea tenía que ceder el 10% del aprovechamiento urbanístico lucrativo quiere decir que si teníamos 10.000 metros iban para viviendas de promociones públicas o de protección oficial y los ayuntamientos han estado haciendo algo que es imperdonable a mi entender monetarizar ese 10% y venderlo a los promotores en lugar de hacer las viviendas que ahora podrían tener para tener estas necesidades bueno por cierto hay una nueva fórmula al ver que la gente en el confinamiento ha vivido en casas pequeñas medianas grandes pero bueno han dicho necesitamos más espacio esto mucha gente se acollaba bueno pues lo hablamos José María un día yo en un programa que tenemos en la radio paralelo y hablábamos de por qué no esas naves que están cerradas por ejemplo en Talavera de la Reina el ayuntamiento otorgar a cédulas de habitabilidad para que la gente se pudiera construir su loft por ejemplo bueno pues cosa que ya en Madrid nos han escuchado empiezan a otorgar cédulas de habitabilidad para naves como hay naves claro gente mayor no como tú pero gente mayor que a lo mejor no quiere subir escaleras que puede acondicionarse una nave de 300-400 metros doblada y que puedes tener tu propio loft y es una nueva manera de vivir es hacer compatibles los usos se van a cerrar muchos comercios desgraciadamente y a lo mejor los ayuntamientos deben de ir pensando o los propios propietarios en eso si os queda algo en el tintero si que eso se puede hacer a través de la compatibilización de usos nos ponemos la mascarilla entonces uso residencial donante solera Antonio González Jerez muchísimas gracias por haber estado con nosotros bienvenido de nuevo gracias se pone la mascarilla Florentino Delgado muchas gracias por acordarte de mí o de acordarse el programa de mí porque yo pensaba que me había olvidado incluso yo propiamente de mí muchas gracias por estar con nosotros Javier bueno vaya mascarilla esa mascarilla que esa es de confeccionada no se atreve a decir lo que nos ha dicho a nosotros no, no parece de los calzoncillos de mi padre pero no es comprada en un hipermercado y es fea y la de José María muy patriótica bueno no se ve argentina no, no, no para nada talaverana talaverano blanqueazul también blanqueazul bueno porque tienen los mismos colores que nosotros no nosotros que ellos y nosotros enseguida nos pondremos también esta mascarilla que tengo aquí en mis manos hasta aquí después de casi siete meses una nueva edición del Braserillo la próxima semana seguiremos analizando los datos conociendo opiniones y debatiendo sobre la actualidad que nos rodea y que como han comprobado está totalmente relacionada con el maldito coronavirus este maldito virus que afecta a nuestra salud a nuestro bolsillo a nuestro bienestar y a nuestras vidas seguros estamos que lo combatiremos que volveremos ojalá pronto a vivir lo que vivíamos no me gusta para nada el término nueva normalidad creo que lo que todos buscamos es volver a ser como éramos y para lograrlo pues todo pasa indiscutiblemente por nosotros lo que si hemos aprendido o debemos aprender es que ahora tenemos que estar separados para volver a estar juntos hasta dentro de siete días intenten ser felices nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video